Iniciamos nuestro reportero ciudadano con este hombre que parece un malabarista literalmente llevando esa puerta en una motocicleta poniendo en riesgo su vida la del conductor y la de las personas que transitan alrededor del mismo hay como si fuera poco y va sin el respectivo casco de seguridad ahora pasamos hasta la plana del cerro donde nuestro reportero ciudadano denuncia la falta de cultura ciudadana de las personas que dejan las basuras al aire libre además asegura el reportero que nos hace llegar las imágenes que los recicladores rompen las bolsas dejando así un penoso para un ama y si en la plana del cerro la falta de cultura ciudadana de algunas personas es notable en el reconocido parque a la vida la situación es peor vean esta gran cantidad de residuos dispersos alrededor de este concurrido parque según nuestro reportero los locales comerciales del sector dejan las bolsas que luego son abiertas por los habitantes de la calle y terminamos nuestro reportero ciudadano con estas imágenes de la falta de iluminación en la carrera 53 del barrio la liga según la persona que envía las fotografías cuando quitan la luz de la polideportiva el servicio alumbrado público se va en todo el sector dando pie a la inseguridad recuerde que si usted quiere ser nuestro reportero ciudadano nos puede hacer llegar sus vídeos o fotografías a nuestra línea de whatsapp 3 22 8 6 2 0 7 58